Hola, bienvenidos de nuevo a vuestro canal. Me alegra mucho estar otro jueves aquí con vosotros. Esta semana, al estar todos encerrados en casa, se me ha ocurrido hacer algo que es unos churros, que os voy a confesar que no los he hecho nunca, por mucho que me han apetecido hacerlos, pero es una de las cosas de esas que no te atreves porque parece que es súper difícil y he pensado en hacerlos porque hay mucha gente que nos estamos quedando ya sin cosas igual esenciales en casa, porque si se puede ir a comprar, pero hay gente que por el problema del coronavirus pues está con él o tiene familiares que lo tienen y entonces no puede salir de casa. ¿Qué podemos hacer con lo poquito que tenemos en casa? A ver, pues yo he pensado que agua, sal, harina, es algo que puede que tengamos todos porque son productos muy básicos y pensando que podía tener sólo esos esos ingredientes pues me he acordado que los churros llevaban esa composición. No los he hecho nunca, por lo que os digo, porque no me he atrevido, porque me parecía algo súper difícil, así que vamos al lío y probamos a ver, vamos a la cocina. Bueno, ya hemos venido a la cocina, lo primero vamos a encender el fuego, lo pongo al máximo y voy a echar un vasito de agua. Ahora, lo que vamos a hacer es poner una cucharadita de sal, rasa y una cucharada de aceite. Hay quien no le echa aceite, hay quien le pone mantequilla, vale, yo lo voy a hacer así porque es la receta que tengo guardada desde hace mucho tiempo. Vamos a darle vueltas al agua para que se deshaga la sal. Bueno, es una receta que tengo guardada hace mucho tiempo, pero que nunca me he atrevido a hacerla. Por eso, hoy me ha animado y digo, bueno, vamos a ver lo que sale, para demostrar también que muchas veces es simplemente ponerse a hacer las cosas y si sale bien, sale bien y si sale mal, sale mal. Evidentemente, si sale mal, pues no lo subiré el vídeo, os lo diré en el próximo que grabe y si sale bien, pues nada, todos aprenderemos a hacer churros. La verdad es que viene muy bien porque es una receta antigua, que es de las que nos gustan, sobre todo, y que vale para cualquier momento. Bueno, ahora en este punto que ya el agua está hirviendo, lo que vamos a hacer va a ser echar toda la harina de golpe y pararemos el fuego, paro el fuego, echo la harina de golpe y lo que hacemos es remover, remover y remover hasta que se nos haga una masa que podamos manejar y la podamos meter a la manga pastelera. Bueno, lo de los churros, pues es algo que es tradicional nuestro y es por lo que me apetecía hacerlo. Yo no lo he hecho nunca, la verdad, tampoco he visto hacerlo, entonces es como un reto para mí, ¿no? En este momento, si vemos que no podemos con la espátula, la mía es blandita, directamente, con cuidado de no quemaros, ¿vale? Directamente lo hacemos en... yo lo voy a hacer en una tabla, vamos a cambiar el espacio. Espera, que me va a quitar el micrófono, porque si no va a ser complicado de llegar. Enfocamos hacia otro ladito, enfocamos hacia aquí, cambiamos la cámara y lo que vamos a hacer es amasarla aquí, porque, bueno, lo podemos hacer de las dos maneras, con la espátula, con la mano, ¿vale? El caso es que se nos mezcle bien. Eso sí, tener cuidado porque está calentita la masa, lo estoy notando mogollón, con los guantes, pues también muchísimo. Y cuando se nos mezcle bien, lo que haremos será pasarla a la churrera. Ahora os enseñaré también cómo es una churrera, para que veáis. Y dejaremos reposar un poquito. Bueno, me quedo amasándola hasta que... porque me estoy quemando. Bueno, nada, yo creo que está bien. Y de paso, bueno, la voy a quitar. Os voy a enseñar lo que es una churrera, ¿vale? Para quien no veáis, se puede hacer también con manga pastelera, pero tenéis que tener cuidado de hacerla con una boquilla de estrella. Bueno, esto ya está. Ya no se ve ningún grumo por ahí, ya está bien la mezcla, está homogénea. Así que la vamos a dejar aquí. Os enseño la churrera. Y ahora, esto sería la churrera. Churrera, galletera, suele ser igual. Lo que pasa es que la diferente es que tenéis unas boquillas para galletas y otras para churros. Esto se abre aquí. Y aquí es donde metemos la masa. ¿De acuerdo? La metemos dentro y la apretamos, la ajustamos bien para que no tengamos aire, porque si tenemos aire en los churros, lo que hará será que nos salten cuando los cocinemos. Entonces, lo ajustamos bien, ¿vale? Bueno, me quedo metiendo la masa y vamos a pasar a estirarlos. Bueno, pues ya está metida la masa en la churrera. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser sacar el churro, ¿vale? Lo cortamos ya a la medida que queramos. La largura que queramos. Voy a cortarlo, por ejemplo, aquí. Haré unos churritos de este tamaño. ¿Vale? Y esto, cuando tengamos los churros, pues los llevamos a la fritura. Los voy a ir preparando para que no se nos alargue el vídeo. Y los llevo a la fritura. Bien, ponemos una sartén al fuego con bien de aceite ahora. Voy a echar un poquito más. Hacemos, o sea, ponemos el aceite a calentar y cuando ya esté bastante caliente, y ya está. Bueno, bueno, cuantas no... Sí, noto el calorcito. Pero vosotros veréis que se empiezan a hacer burbujitas, ¿vale? Cuando veáis que ya esté bastante caliente, entonces echamos los churros. Yo he preparado un platito con papel de cocina para después que absorba. Yo los he recortado antes de echarlos. Si tenéis habilidad para hacerlos, bueno, ya veis que unos más grandes, otros más pequeños. Si tenéis habilidad para hacerlos, los podéis hacer directamente en la sartén. Yo, como no tengo esa habilidad, me ha costado muchísimo lo de la churrera, que sí que la he usado otras veces para hacer galletas, pero para hacer churros, pues eso es la primera vez que hago. Cuando veáis que eso es dar vuelta y vuelta, y cuando estén doraditos, los sacaremos. A ver, me imagino que tardarán más, pero para que vayáis viendo, veis que no están hechos todavía. Me da apuro darle la vuelta. Bueno, pues, ¿por qué me he decidido por unos churros que no había hecho nunca? Pues, básicamente, porque en estos días de confinamiento, creo que todos nos tendremos agua, sal, aceite y harina. Porque, como es un básico, pues normalmente tenemos para hacer. Y hablando en Facebook, hubo una persona que dijo que a ver qué podía hacer con lo mínimo. Y dije, ostras, pues yo me acuerdo que los churros se hacían con solo agua y harina y sal. Pero no me acordaba de las medidas. Entonces busqué un libro que tengo de hace mil años. No recuerdo ni quién es la escritora. Y no me venían, me venían diferentes. O sea, no venía el churro. Y buscando entre unas cosas y otras, pues he ido viendo medidas, he ido... Y he cogido el que más me ha gustado. ¿Veis? Al no llevar la churrera, no sé, que será cuestión de aprender a hacerlo. Yo creo que la próxima vez probaré con la manga pastelera. Se me cortan como cuando hago las galletas. No sé por qué. Entonces, bueno, ya lo investigaré. Me imagino que es cuestión de maña. Me quedo friendo los churritos. Ya veis que van cogiendo un color doradito. Y cuando estén dorados los sacamos, ¿vale? Los ponemos en ese papel. Me quedo friendo. Y nos vemos al final de la fritura. Bueno, como veis, aquí tengo el resultado. Me han salido bastante irregulares. El caso es probar. Y una vez que estén calentitos recién sacados, pues les echamos un poquito de azúcar por encima. Al gusto y cañón. Ahora los probaré y os cuento qué tal están. ¿Vale? Y comentamos todo el proceso. Bueno, ya estoy aquí. Habéis visto que no tenía ni idea de hacer la receta. Deciros que he probado los churros. Y sí que están ricos. Pero en mi opinión les sobra un poquito de sal. Con lo cual a la receta le pondría solo media cucharadita de sal. No más. Y luego se me ha hecho un poco dura la masa para trabajarla. No sé si es por el hecho de que no sé manejar bien la churrera o que necesita un poquito más de agua. Es cuestión de ir probando, como os digo, porque al principio hasta que aprendemos a hacer una receta perfecta podemos tener mucha suerte, mucha mano y que no salga porque se nos da divino la cocina y ya tenemos mucha experiencia. Pero cuando no tenemos experiencia, pues cuando coges algo de nuevo, la verdad es que nos puede llegar a costar. Y eso a mí me ha costado. Entonces la próxima vez probaré a hacerla en manga pastelera con las mismas cantidades y de la misma manera, a excepción de la sal. Y si no, pues eso, me probaré a echarle un poquito más de agua, poquita, porque no creo que le haga falta mucha más. Y ya seguir perfeccionando porque que no nos salga bien a la primera no quiere decir que tengamos que tirar la toalla y dejar las cosas atrás. Tanto en la cocina como en cualquier aspecto de la vida. Bueno, espero que os haya gustado verme así sin saber por dónde iba. Ya sabéis que soy una persona que suelo tener fallos y que no me importa que los veáis porque es que soy así. Pero no sé si a vosotros os gusta eso. Me imagino que los que continuáis os agrada que os dé la chapa muchas veces a la entrada y a la salida de la receta. Otros me imagino que solo veréis la receta. Pero vamos, sea por lo que sea, por pasar el rato por aprender a cocinar o porque nos hagamos compañía, espero seguir viéndoos los jueves y los días que haga falta. Bueno, sin más que deciros, agradeceros de todo corazón que sigáis aquí. A los que venís nuevos, recordaros que hay por aquí un cartelito que pone suscribirse. Me agradaría mucho que lo hicierais y sobre todo pues que si os gustan los vídeos y queréis estar atentos a cuando se sube un vídeo, pues que le deis a la campanita para que os avisen. Y sin más que deciros, un beso muy grande, que os haga un corto el confinamiento y espero veros el próximo jueves. ¡Chao!